¿Raulito? Yo te conozco. ¿Se acuerdan de Raulito? Ay, sí, el que me propuso matrimonio. ¡Eres famoso! Más de un millón de reproducciones tiene ya este video de nuevo nuevo. ¡Log Friendzone! Con una propuesta de matrimonio en público que salió muy mal. ¡Luce! Esa noche terminó el juego para mí. ¿Ya viste la cantidad de memes que te han hecho? No, ya, ¿por qué eres tan difícil conmigo? ¿Qué te he hecho? ¿No te cansa actuar como un niño? Regresar a la escuela me transformó de ser un hashtag fracasado a un maestro de la seducción. ¿Cómo ligar en tres sencillos pasos? ¿Cómo sabes cuándo besarlas? Pero es necesario que pierdan el miedo. Para perderlo, tienen que enfrentarlo. ¿Se ve como que te fuera bien? Le dijo Laura que te casabas. El prometido no quería que te hubiera despedida. ¿Tú merecías una también, o no? ¿Qué es una despedida de solteras y un poco de locura? ¡Ah! ¡Salud! ¿Qué pasaría así por primera vez si dieran romper las reglas con el pretexto de la despedida de solteras? Nos está preparando el terreno. Última clase teórica. Empieza la práctica. Es que tengo un problemita que me está dando vueltas en la cabeza. ¿Me da lacio? Tenía una de José José para bailar con usted. Es mi cantante favorito. ¿Y otra vez? ¿Qué empieza la cacería? ¡Que viva la escuela para los adultores! ¡Que viva la escuela para los adultores! ¡Gracias! ¡Gracias!